Vamos al último de los juegos con Neto Brand porque le hicimos la primera nota en el elevador. Vos fuiste el primero en sacar un video de kickball profesional, nosotros le hicimos la primera nota de su vida a Neto Brand en un elevador. Pero vamos a jugar a las opciones, multiple choice, opción múltiple. Neto Brand, viste que dice que entrena aunque no tiene abdominales. Neto Brand entrena, opción A solo, opción B con un personal trainer, opción C con los concejales de Misco, opción D, escuchando despacito, pero la versión de Justin Bieber. Tiempo en el aire, en este momento. A, B, C o D, dijo la B con un personal trainer. Neto Brand, duerme con los ojos cerrados. Neto Brand, duerme, opción A, abajo del puente de la licorera. ¿Quién escribió esto? Déjense, Joss. B en su casa, uuuh. C en la alcaldía de Misco, D con tu hermana Amaya. O sea, son uno de su, son uno de su ubicada con tu hermana Amaya. No, pará. Vea tu actitud, ruano. ¿Qué talle de camisa usa Neto Brand? Opción A, XS, opción B, small, opción C, M o opción D, large, L. Se pone como dos o tres talles más chicos. La B, la L. ¿Te parece que usa la L? L, L. Primera vez en la historia, que le hacen una nota en un elevador a Neto Brand, el alcalde que entrena pero que las abdominales no se entiraron. Dale. Vamos a acomodarnos. Esta va a ser la primera nota que te hicieron en un elevador, ¿cierto? Sí, la primera, la verdad que sí. Tenemos 12 niveles, así que voy a ir con las preguntas. El elevador ya se mueve. Primero, personal trainer. ¿Tiene el alcalde de Misco o entrena solo? Sí, tengo boxeo desde las 5 de la mañana, llega mi entrenador a la municipalidad porque yo allá duermo. ¿No le alcanza para el alquiler que duerme en la municipalidad? Para mí es mucho más fácil dormir allá porque tengo más tiempo, entonces puedo trabajar, dormir, trabajar, dormir y aprovecho el tiempo, ¿verdad? Por eso duermo en la municipalidad y aprovecho para hacer ejercicio de 5 a 6 de la mañana, boxeo y levanto pesas y directo a trabajar. Fue corto el trasecto. Un par de preguntas más en los que ingresamos. ¿Su tasa de camisa que usa? Antes usaba M, ahora uso L. Además, chicos, yo pensé que eran dos tases más chicos porque la gente dice, si no te mata de un disparo, a la extorsionista lo mata de un botonazo. Tuve que cambiar de talla. Te pusiste una más grande ahora. Te pusiste una más grande, sí. He crecido un poquito ahí de masa muscular, un poquito nada más. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias. Poné el dedo porque no sé si funciona con cualquiera o soy especial. Intente de nuevo, por favor. Acceso correcto. Ahí está, muy bien, perfecto. Alcalde. El estudio está para aquel lado. Y acá, uy, qué linda que está la presentadora. Voy a aprovechar para darle un beso porque cada vez que me encuentro en los pasillos del canal ni siquiera me saluda, así que ahora con una cámara seguramente me va a saludar. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tu novia? Perdón. ¡Oh, qué momento! Tenemos un desafío en el programa, invitar a salir a Marjorie Sesama. ¿Cuál sería tu cita perfecta? Playa, montaña, El Hobbit, Tenango o... Uno aquí preparándose para un programa serio y tú que nos vienes a atormentar. No, el que te ve tan besa que no pude frenar mi ímpetu de venir a encararte y otra vez volver a tropezar con un no. No se lo tendría que pensar. Bueno, te dejo que lo pienses un par de décadas seguramente. Señor alcalde, muchísimas gracias por todo. Le dejo con esta belleza. Nos vemos. Muchísimas gracias por todo. Chao, güey. Néstor Brand, no sé si aceleró el proceso del elevador o no quería estar, pero lindo encuentro con Marjorie, presentadora de A las 10 PM. Vos se dejás la tablet como diciendo, acertaste dos. Te fuiste a menos 10 puntos, pero él tenía una diferencia de 40. Acertó una, le pijó a la otra. Sos el ganador con 10 puntos. Ganaste con 10 puntos, ya te vamos a entregar los premios dentro de cuatro años. Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo.